Atentos Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Desamparado se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura, porque Dios nos proteja de un mal final, aunque un día podamos escarmentar, con que acaben con tanta furia, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Gracias.